y con el amor de mi vida bueno, con la mano de tu vida Víctor Hugo, y la paredesía que hay con quien existen muchas, pero Taganga es una de esas islas bonitas es una hermosa con quien, con quien será que podemos sin nada aproveche que esta solterita aproveche que esta solterita mejor sigamos, plato preferido plato preferido, las ensaladas muy rico, si me gusta la bandeja paisa ese es mi muchacho ese es mi muchacho yo no es que me la esté dando sofisticada me fascina una bandeja paisa pero entonces a veces no, la ensalada que para mantener la línea, mi hijita lo que pasa es que a ellos no les sale ni celulitis ni nada bueno, bueno, un momentico ¿les gusta que les tiendan la cama o a ustedes les gusta tenderla y que quede así como para templar monedas? primero las mujeres a ver, Constanza que me la atiendan ¿sí? sí, ay, sí que te la atiendan la atendí toda la vida yo la atiendo, sí ay, que me la atiendan Víctor Hugo a mí realmente me gusta descender esa cama las a todo el estadio y para terminar y cerrar ¿cierto? ¿te falta otro? no, dale listo, para terminar si llegaran a naufragar ¿qué se llevarían? ¿qué rescatarían pues para llevarse a ver si sobreviven? cepillo de dientes ¿cepillo de dientes? ¿solo puedo llevar una cosa? sí ah, un cepillo de dientes oiga, se me ocurrió una rapidísima falta Víctor a ver Víctor ¿qué llevarías? a mis hijos ah, claro sí, eso sí no hay nada que hacer muy bien no bueno Víctor pero es que creo que una cosa una cosa, no bueno, él salva a los hijos dejemos que salve a los hijos esto yo me llevo a Víctor a ver hay que decirle una parejita chugera bueno, la última que no voten nunca de la mesa de noche eso se me queda y no me lo quita nadie ¿de dónde? de la mesita de noche el charria ay sí, sí, sí no tengo tantas cosas mi mesa de noche es no, no, no a ver, ¿qué? ¿qué no votan? mi mesa de noche es como el almacén balay es así como el mercado de las pulgas más o menos que no voto un en este momento una un Walkman que ya ni se usa para poner un cassette de relajación cuando son las 2 de la mañana y no puedo dormir bueno, listo Víctor Hugo el reloj el reloj no puede faltar ahí siempre porque Dios mío me toca ir a grabar otra vez que es gracia bueno, muy bien ¿qué les parece si ustedes para que se relajen un poquito antes de las preguntas bárbaras calientes de la negra candela que les parece vamos a ver el quiz del lavadero bueno, vamos a ver vamos a ver bueno